Este club, como le dije, es un gigante que está dormido, que tenemos que despertar y que tenemos que llevar este club a otro paso, ¿no? Otro paso que es competir. Sí, a ver, yo tengo un gran referente como fue Conte en la Juventus y bueno, fue uno de los que más me enseñó como jugador, entonces creo que voy a tratar de que jueguen, aunque sea un poquito a la mitad. No, la verdad que no pude hablar con Fideo, imaginate que casi ni hablo con mi señora del trabajo que tengo, así que no pude hablar y bueno, ojalá, a ver, ¿qué nos le gustaría? Además sé lo que significa Fideo para esta institución. Obviamente cuando esté más tranquilo lo llamaré y le preguntaré a ver cuáles son sus ganas. Sí, ojalá, ojalá, sabemos de la jerarquía que tiene Fideo y nos vendría muy bien, ¿no? Para el plantel, digamos, por la experiencia que le puede dar a estos jóvenes. Quiero preguntarte por uno de los temas más, de los que más hemos hablado en los últimos días, sobre tu título o no, digamos, si tenés título habilitante para entrar a dirigir el viernes, si vas a poder entrar a dirigir, nada, queremos escuchar, digo, Caruso Lombardi dijo que no podías dirigir a Rosero Central porque al no tener título, o él dijo que no tenías título, bueno, lo tenés que decir vos en realidad. Veremos el viernes. ¿Otra pregunta?